Bienvenidos a Versátilesports El exfutbolista uruguayo Paolo Montero en una entrevista para el canal de Twitch de la Juventus elogió al jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado y afirma que es un jugador sobresaliente e indispensable para el equipo de Andrea Pirlo El colombiano Cuadrado está marcando una diferencia mayor que Cristiano Ronaldo Se parece a Garrincha, es impresionante, ande en muy buen momento afirmó Montero quien ahora es entrenador en Italia Juan Guillermo Cuadrado se ha ratificado como uno de los jugadores más importantes de la Juventus es amo y señor de la banda derecha del equipo blanquinegro en materia defensiva es sólido, pero la ofensiva claramente es un delantero más y su aportación al gol lo confirma con sus 10 asistencias en la temporada Y otro colombiano que también brilla en Italia es el delantero de la Atalanta Luis Fernando Muriel El portal Tutomercato publicó el ranking de los jugadores con mejor rendimiento hasta el momento en la Serie A y el delantero cafetero es el líder de la clasificación con 6,66 puntos seguido por Irving Lozano del Napoli y Romero Lukaku del Inter de Milán Esta temporada Luis Fernando Muriel ha disputado 19 partidos únicamente 7 de ellos como titular en los que ha convertido 12 goles y ha realizado 4 asistencias además en las otras competencias suma 2 goles en la Liga de Campeones y por la Copa de Italia reporta un gol y una asistencia Y este martes Carlo Ancelotti habló para los medios en rueda de prensa previa al partido del Everton frente al Tottenham por los octavos de final de la FA Cup El técnico italiano habló de James Rodríguez y manifestó que aún no se sabe si podrá contar con el volante colombiano para el citado de encuentro La presencia de James dependerá de la jornada de entrenamiento del día de hoy Uno es revisar a James para ver si está disponible o no y otro es Jordan para ver si está disponible o no Van a entrenar y luego del entrenamiento veremos Para el caso de James Rodríguez, Carlo Ancelotti dio más detalles de la situación y expresó Creo que tenía un pequeño problema en la pantorrilla Una pantorrilla apretada Lo saqué después de 70 minutos para evitar riesgos Ahora va a entrenar hoy Si está listo para jugar mañana, jugará mañana Si no está listo y si la pantorrilla sigue apretada, jugará el próximo partido del domingo Expresó Ancelotti en rueda de prensa James Rodríguez ya estuvo fuera por lesión durante una semana en el mes de octubre y todo el mes de diciembre Una de las cosas malas de esta situación es que casi siempre James demora mucho en retomar ritmo después de su recuperación Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto